Mirad, currantes, ahí tengo un manzano. Hace más de 10 años que planteé este manzano. Nunca en la vida había visto una manzana. Yo digo, me dije, lo vi en YouTube, ahí arriba hay una manzana. He conseguido 3, 4, 5, 6 manzanas. Veo en YouTube, dice, ponerle ahí. Mira, un clavo, ponerle un clavo. Yo le puse un clavo, me creo que había otro, pero no sé dónde. Cuando había, he conseguido manzanas. He conseguido manzanas. Mira, aquí, qué gorda y qué maja es. O que no sé cómo es. Mira qué manzanas. Y arriba, uy, hay más. Tres, cinco, cinco. A la otra parte hay dos o tres más. He conseguido manzanas. Probarlo. Poner un clavo ahí en el tronco de los frutales. Lo que no he conseguido es aquí en el, no veo ninguna. Uy, qué hermosa es. Me creo que son de esas que son ácidas para hacer la coca de San Juan, se llama, no sé cómo se llama. Coca de manzanas. Ahí también le puse en el tronco y no conseguí. Aquí sí que no. Veis, también tiene una, pero no. Y este año no me ha hecho, eso son ciruelas, no me ha hecho. Eso sí, aquí tengo un patiburrillo de muerte. Ahí tengo que cortar un poco esta, mira, la uva. ¡Bop! Me va por patio. ¡Bop! Tira para afuera. Me está pisando los tomates. Veis, mira, qué uvas. Ahí adentro hay más. Esto de aquí es el gallinero. Este año vamos a tener uvas por un tubo, si no pasa nada. Pero ahora eso tengo que alinearlo, tengo que quitarle. Mira, mira más. Estas uvas son de color, no son blancas. Mira, mira, ahí hay una que está manchadita y el sabor de la piedra. Mira, qué de uvas. Pero eso se le tiene que cortar todo. Mira, 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 mira qué montón que hay aquí dentro. Son muy buenas. Pero eso tengo que alinearlo. Tengo que ir cortando un poco. Mira, mira, mira. ¡Olé! ¡Olé! Y eso tengo que cortarlo todo. Pues no va a entrar el sol y no va a madurar la uva. A ver mañana si tengo tiempo. ¡A lo mío! Vamos a alinear las uvas. Mira, 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 aquí también sí hay. Bueno, ahora ya habéis visto. Ya lo sabéis. Tenéis fruta. Las que no hacen fruta, ponedle una... Un clavo. Un clavo en la... En el tronco. He conseguido manzanas. Que nunca en la vida, en 10 años que está plantada esta manzana, he visto una manzana. Bien, bien. Vamos a probar las cosas. Mira, uvas por un tubo. Aquí tengo un... Y aquí tengo algo que se me ha comido el ojito del tomate. Y esto es de colgar. Bueno, poquito a poco. Ahora hace días que no salía. Aquí en el patio. Porque tantas cosas no puedo hacerlas. Aquí tengo... Aquí tengo que plantar más... Esas son berenjenas chinas. Les puse macetas porque unas se tienen que ir... A la herida donde mi padrino. A ver si va mi ahijada y le trae. Yo se las guardo. A nuestro chico. Aquí estos tomates van muy poco a poco. Ah, está otra currantes.